computer. Ok, ahora sí estoy grabando. ¿Es para Carletos? ¿Qué tal, Angel Caban? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Chamo? Angel, me gusta tu background, Chamo. Eso es. Proyectando el futuro. Futuro cercano. Exactamente. Eso es. Bueno, vamos a comenzar. Estamos esperando por ti justamente, Carlos, porque este, nada. Dije, bueno, estoy esperando por alguien de Cori. Las personas que están aquí las conozco acá de Estados Unidos en un curso de crecimiento personal que hicimos juntos. Entonces, bueno, comencemos. La idea es que olvidando lo que esté pasando en este exacto momento en el mercado, lo único que ha estado generando algo de dinero últimamente han sido las preventas. Ok, básicamente lo que es las preventas es son launchpads, que como es el que están viendo ahí en la pantalla. Ok, son sitios webs donde tú necesitas stackear, o sea, stackear quiere decir, para el que no sepa, comprar ciertos tokens de ellos. O sea, para el caso de Trustpad, por ejemplo, el token se llama TPAT. Entonces aquí dice Buy TPAT y si le das clic ahí te lo va a llevar a PancakeSwap para que lo pongas. Entonces necesitas stackear una cierta cantidad de token de ellos cuyo monto en dinero, dólares, normalmente, dependiendo del sitio, va entre 2.000 y 4.000 dólares el mínimo de lo que hay que stackear para poder participar de estos launchpads. Entonces, evidentemente, tener los tokens stackeados implica que tu dinero se puede devaluar si el token baja de precio. O sea, tú puedes haber invertido 4.000 dólares y puede ser que dentro de dos meses valgan 2.000 o puede ser que dentro de dos meses valgan 20.000. También puedes subir de precio, por supuesto. Pero bueno, básicamente ese stackeo te permite, por lo menos en el caso como es este de Trustpad, entrar a diferentes proyectos que ellos anuncian de IDOS. El IDO es Initial Dex Offering o oferta inicial. El DEX es Exchanges Descentralizados. O sea, básicamente es una oferta inicial de forma descentralizada. O sea, que no pasa a través de algo centralizado, de un Binance o de una cosa de esas. Entonces, bueno, estos son los IDOS que están por venir aquí. Como ven, este, bueno, este Tank Metaverse es para el 30 de mayo. Y si yo me meto aquí, por ejemplo, en uno de estos IDOS, ¿verdad? Me meto aquí y veo, bueno, la fecha, veo algunas condiciones, ¿no? Sale, por ejemplo, qué es lo que es una pequeña descripción de lo que es el proyecto, ¿ok? Y trae las redes sociales del proyecto, que es lo que vamos a mirar ahorita, cómo, qué es lo que queremos analizar, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es agarrar un par de proyectos de estos y ver qué es lo que queremos analizar nosotros, qué debemos analizar al momento de decidir si hacemos o no hacemos la inversión. ¿Ok? Ok, primero, primero vamos a hablarle de los niveles del TrustPad. Hola Lourdes, bienvenida. Estamos grabando la reunión, así que después lo que te perdiste al principio lo puedes ver en la grabación. Ya la voy a pasar. Me imagino que te invitó Alfredo. Y ahí yo pasaría después el link. Bueno, si voy aquí donde dice Levels, ¿ok? Son los niveles del TrustPad, Manuel. Y como vemos aquí, el más pequeñito de los niveles, digamos el que es más barato, por decirlo de una forma, son 3.000 T-Path. 3.000 tokens. Hola Manuel, bienvenido. 3.000 tokens que tengo que stackear para poder tener ese nivel. Con ese nivel yo voy a tener un porcentaje X de los tokens. ¿Ok? Aquí dice 1X. Pero tengo un 20% de lotería. Quiere decir que tengo un 20% de chance de poder comprar. Con el nivel de 6.000 tengo un 30% de chance y tengo el doble de allocation. O sea, esto lo que me indica es, por ejemplo, si el allocation, que es la cantidad de token que me permite comprar, son, no sé, 20 dólares, pues yo aquí puedo comprar 20 dólares y aquí podría comprar 40. Porque dice 2X. Puedo comprar el doble. Aquí que es 4X, podría comprar 80. Eso es lo que significa este 1X, 2X, 4X. Ahora les voy a mostrar después en el Launchpad algunos proyectos que yo he comprado y cómo se aplica eso. Y entonces la cosa es que si tú entras en alguno de estos dos niveles, por supuesto entras en una lotería. O sea, que no tienes garantizada la compra. En cambio, si tú llegas a 10.000 T-Path, ya tú eres affiliate. Ahora, si quieren saber cuánto es 10.000 T-Path. Vamos a ir un momentico. Aquí. Ahora, como está todo el mercado en rojo, pues es posible que 10.000 T-Path no sea mucho. Pero antes eran más de 2.000, probablemente unos 3.000 o 4.000 dólares. Bueno, de hecho 10.000 T-Path son 1.400 dólares. O sea, que es 1.400 dólares la inversión mínima que debes hacer aquí para tener un nivel que te garantice que siempre vas a poder comprar. Y por supuesto, como ya mencioné al principio, para los que llegaron tarde, cuando yo estaqueo ese dinero, esa cantidad de tokens, yo voy a tener un dinero ahí estaqueado, bloqueado, que puede bajar de precio o puede subir de precio y no voy a poder hacer nada. Si yo lo quiero sacar antes de tiempo, por ejemplo, yo tengo estos tokens, yo tengo 25.000 y los tengo estaqueados por 180 días. Si yo lo quiero sacar antes de los 180 días, le pongo que tengo un stay fee de 30%. O sea, voy a perder ya el 30% de la inversión. Y si espero los 180 días, pues, puede ser que el proyecto sea muy bueno al final y suba de precio el token, puede ser que baje. No sé qué va a pasar. Bueno, entonces vamos a ir directo al pool. ¿Ok? Vamos a ir a los pools de los que están ellos. Hola, Lady Mar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, gracias. Vamos a ir entonces aquí a los pools y vamos a ver algunos de los proyectos que se están... vendiendo en este launchpad. Vamos a ver, por ejemplo, este que viene ahorita. Bueno, 30 de mayo. El Tang Metaverse. Entonces, lo primero que tengo que hacer es si yo quiero invertir ahí. O sea, yo puedo invertir en todos, en el que yo quiera. Porque yo tengo nivel para invertir en los que quiera. Pero tengo que escoger, evidentemente, si el proyecto me conviene. Entonces, aquí yo voy a ver, por ejemplo, primero sus redes. Porque estamos analizando el proyecto. Voy a ver primero su página web. ¿Ok? Si vemos la página web, bueno, esa es la página web del proyecto. Hablo un poco de lo que es. Evidentemente, si vamos a invertir, debemos leer un poco esto para ver qué es lo que hace el proyecto. La mayoría de estos proyectos son juegos. Pero hay, yo diría que tal vez un 20 o 30% que no lo son. Que son proyectos de blockchain de diferentes aplicaciones. Entonces, bueno, ellos tienen ahí la palabra metaverso, que lo tienen todos los proyectos, casi en la página web ahora, porque está de moda. Entonces, se la ponen para que la gente se sienta atraída. Es un play to earn. ¿Ok? No. Y una de las cosas importantes que hay que analizar es esto. Primero, el equipo del proyecto, ¿cuánta gente tiene? O sea, ¿qué tan grande es el equipo? Es un equipo que tiene tres personas. Pues yo no creo que yo me meta ahí, a menos que esas tres personas sean extremadamente conocidas. Estoy viendo aquí diez personas, bueno, en un tamaño decente. Entonces, vamos a ver primero que el team, el equipo sea lo que llaman docs. ¿Qué quiere decir que sea docs? Que la gente muestre la cara y que tenga una forma de ubicarlo en redes sociales. En este caso, aquí tienen LinkedIn. Ok, vamos a ver el LinkedIn de este tipo. Todos son rusos, sí. Ucranianos. Ok, fíjense. Una cosa importante aquí. Yo estoy viendo un proyecto que se llama Tang Metaverse. ¿Verdad? Yo voy a ver al tipo que se llama Sergi Cevidov, que es el fundador. ¿Ok? O sea, que en su LinkedIn tiene que aparecer el proyecto. Porque el tipo es el fundador del proyecto. ¿No? Si no me están engañando a mí, y efectivamente el tipo es el fundador del proyecto, y no fue una foto que sacaron de LinkedIn. ¿Verdad? Y la pusieron ahí. Entonces, el tipo tiene que aparecer. Y de hecho, el tipo dice aquí, Sergi Acevidov, fundador de Tang Metaverse. Ok. Y otra cosa muy importante. Tienen más de 500 conexiones. En LinkedIn, no sé qué tanto conocen LinkedIn, pero en LinkedIn, tener más de 500 conexiones implica un buen tiempo ahí. Un buen tiempo. Por lo menos unos seis meses, yo te diría que probablemente más de un año. Entonces, si tú ves que aquí hay 50 conexiones, es una cuenta que se creó hace un mes. ¿Verdad? Y que se creó específicamente para el proyecto, y no es que sea muy confiable en todo. Una persona que yo vea así, que tiene 500 plus, más de 500 conexiones, me da mucho más confianza. Entonces, vamos a ver otro. Este es el cofundador. Yo por lo menos miro dos o miro tres. ¿Verdad? Mira, CEO y cofundador de Tank Metaverse. Otro más. 500 plus conexiones. Ok. Son gente, o sea, el proyecto, digamos, el team se ve sólido. Los tipos tienen, si vemos aquí. ¿Alguien tiene preguntas? No. No, no. No, this is LinkedIn. CEO and cofunder, cofunder Tank Metaverse, cryptocurrency trader, cofunder adventure tours en Ucrania. this is a lot of experience before that. And this guy, ah, perdonen que empecé a hablar en inglés, disculpen. Estaba diciendo que este tipo no tiene mucha otra experiencia antes de el Tank Metaverse, ¿no? Porque antes eso era un trader de cryptocurrency. Después esto, que no sé qué rayos será, stack party. Y tours de aventura en Ucrania, bueno, eso no tiene mucho que ver con criptomonedas. Este otro, Sergey, es el fundador de Tank. Aquí sale como business advisor de no sé qué será eso. En Dubai. Y partner en Salad. Y nuevamente Adventure Tours. Ya sabemos por dónde se conocen ellos. Vamos a ver otro más, porque estos de los tipos no tienen mucha experiencia, la verdad, en cripto. básicamente. Pero el otro decía, este tipo dice, en su perfil arriba, que él es, se van a confundir para el otro, dice que es cripto, cripto networker, business development, well, not really. Ok, CEO, en Tank Metaverse, cripto entusiasta, UI, UX designer. Ok, ya tienen, tenemos un background técnico teóricamente, más de 500 conexiones. Ok, aquí tienen un poco más de trabajando en Digitex full time. Ok, trabajó, que es un exchange, trabajó en Blockster, que no sé qué rayos es Blockster, pero dice listing manager, o sea que debe ser algo de criptomonedas también. Y es un diseñador de interfase. Entonces, bueno, ya este sí tiene algún background técnico. Vamos a buscar uno de los Project Manager. bueno, este no me ha nacido en el proyecto por ningún lado. Bueno, pero yo diría que, son ucranianos, de hecho. Yo lo veo, este, el team, más o menos, porque sí, la gente tiene tiempo aquí. no sé qué tanta experiencia tengan, porque no se ve que tengan muchísima experiencia con cripto, pero bueno, digamos que el team está más o menos aceptable. Vamos a ver a los partners, porque esa es otra cosa muy importante. Ok, muchas veces esta gente pone aquí partners y no necesariamente son sus partners, ¿no? Ellos ponen ahí como que tal es partner de ellos y eso es mentira. Por ejemplo, entre las cosas que ponen aquí de partner, o entre los que ponen aquí de partner, ponen a Cointelegraph. ¿Verdad? Cointelegraph es una página que hace artículos de criptomonedas. Yo dudo muchísimo de Cointelegraph de verdad sea partner de esta gente. Lo que es interesante buscar dentro de los partners son la gente que son inversores, o sea, las compañías que son inversoras, como Galaxy Ventures, que dice MH Ventures, normalmente todo esto que dicen Ventures son compañías de inversión. Aquí no tienen el link. Vamos con los libros, yo te ayudo. ¿Ves? Hay tiempo todavía de leer un libro. Muy bien, seis tiempos. Toma. Ok. Entonces, este... Ok. Aquí, bueno, los partners, no sé qué tanto, este... porque no los puedo chequear realmente, debemos buscar Galaxy Ventures. Me puedo buscar en Google Galaxy Ventures. Galaxy Ventures Capital. Ya va. No sé si será ese. Ese no es el logo. Ese no es el logo. El otro. Estaba más abajo. Galaxy Ventures, este. No seguro. No, eso no es tampoco. Bueno, no sé. A lo mejor esos partners, ya realmente los partners no hay mucho aquí que ver, porque no hay forma de verificar y no tienen link. Hay otras páginas que yo me he metido que tú le das clic aquí y te lleva a la página web del sitio y a veces en la página web del sitio, en una página que dice Portafolio, lo vamos a ver en alguno, puedes ver que efectivamente este proyecto está mencionado dentro de su Portafolio. O sea, que puedes reconfirmar que efectivamente ellos son partners del proyecto. O sea, están invirtiendo dinero. Esa es una parte bien importante. Ahora vamos a ver la otra parte importante, la comunidad. ¿Qué tamaño es la comunidad de ellos? Eso lo podemos ver directamente acá. Vamos al Telegram. Ok, el Telegram tiene 28 mil suscriptores. Eso es muy poquito. El Twitter es tiene 57 mil, bueno, eso está más decente. Pero tengamos en cuenta que 57 mil seguidores en Twitter pueden ser la mayoría bots, ¿no? O sea, pueden ser seguidores falsos. Y en Telegram sí podríamos verificar si esos 28 mil seguidores que dicen, ah, pero es un canal de anuncios. O sea, que tampoco puedo verificar si eso es real. Cuando yo entro en un canal aquí en un chat, por ejemplo, de Galaxy Blink, por favor. Fíjense, este chat tiene 131 mil miembros. Y vemos que aquí 20 y 58, o sea, a la misma hora tenemos un mensaje, dos mensajes, tres mensajes, cuatro, cinco. O sea, se ve movimiento, bastante movimiento en el canal. 20 y 57, de otros mensajes. Que efectivamente sí es posible que esos 130 mil seguidores o una gran parte de eso sean real. Se ve que hay bastante movimiento. Cada minuto hay cuatro, cinco, seis mensajes. Entonces, eso me da un poco de confianza en que este canal de Galaxy Blink, de esta empresa, que no tiene que ver con lo que estamos viendo, pero estoy poniendo como ejemplo, es confiable. Pero si ven el de Tang Metaverse, ellos lo único que tienen es un canal de announcement, un canal de anuncios. ¿Ok? Que no es, es un canal de anuncios, que no, las personas no pueden hablar ahí, solamente ellos pueden hablar y publicar. Entonces, eso tampoco me da confianza de que básicamente Tang Metaverse está descartado como proyecto para invertir. ¿Sí? No sé si entendieron la lógica detrás de lo que hice y o si tienen alguna pregunta específica. O sea, pero yo aquí no invierto. Ok, si no seguimos con otro proyecto. Tang Metaverse, fuera. Ah, la otra cosa que yo veo en el proyecto, perdón, antes de irme de ahí. La otra cosa que yo veo que es sumamente importante es esto de acá. El Besting. ¿Ok? El Besting quiere decir cuándo me van a entregar a mí los tokens que yo estoy comprando. Si yo estoy invirtiendo aquí el X, lo que me permite invertir la plataforma. ¿Ok? Porque acuérdense que cada nivel tiene un cierto número de X de cuánto puedes invertir. Entonces, con ese dinero que yo invierto compro una cantidad de X de tokens. Por cada dólar compro 80 tokens TANK, en este caso. Ok, por cada dólar que invierto. Invierto 100 dólares tengo 8000 TANK. ¿Ok? Entonces, de esos 8000 TANK me van a dar 1600, o sea, el 20%, en el momento del TGE. ¿Qué quiere decir TGE? Token Generation Event. O sea, evento de generación de tokens. Básicamente, esta preventa, esto es una preventa de tokens, pero lo que estamos haciendo es comprando tokens de un proyecto que va a salir, que va a salir en un momento X, una fecha de que, en este caso, va a salir el 30 de mayo. El 30 de mayo de 11 de la mañana a 16, a 4 de la tarde, UTC, van a estar haciendo la venta de este proyecto. Y como tú estás metido, o sea, tú estás metido aquí en los niveles dentro de este Launchpad, tú tienes todas esas 5 horas básicamente para comprar. Realmente, los últimos 20 minutos lo dedican al público, o sea, que tienes 4 horas y 40 minutos para comprar. ¿Ok? Si decides comprar. Este, ya dije que este yo no voy a comprar, pero lo que yo quiero ver aquí es que, por lo mínimo, el besting tenga un 20%. O sea, de este punto de vista, este proyecto sí pasa el análisis. Porque tiene 20%. ¿Por qué 20%? Porque si a mí me entregan el 20% de los tokens, que el precio del token haga un por 4 o un por 5, es bastante factible. Yo con la experiencia que tengo de estos proyectos de preventas, yo prácticamente en todos he tenido un por 3, un por 4, en algunos un por 5, en algunos he tenido un por 10. Pero bueno, ¿qué quiero decir yo con un por 5, un por 10, un por 20? Es que si yo invierto 100, si yo hice un por 5, quiere decir que gano 500. O sea, que vendo los tokens con 500. ¿Sí? Eso lo quiere decir un por 5. Entonces, claro, si yo tengo 20% y hago un por 5, tengo 100%. Quiere decir que con el 20% de los tokens, voy a recuperar el 100% de la inversión. Entonces, yo tengo que buscar que en el besting, ¿verdad? El besting, por lo menos, hay un 20% on lock. No entro. Me estaba preguntando aquí un amigo que está acá que si es 10%, ¿qué? Si es 10%, yo normalmente no entraría a no ser que sea un proyecto extremadamente bueno. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro proyecto para ver otro ejemplo de cómo se analiza. Alguno que yo sepa han sido uno de los que ya invertí entonces, ya va, de los que finalizó. A ver, vamos a ver este Animal Council. Animal Council me parece que tenía bastante gente. Animal Council tiene 71.000 seguidores. Animal Council fue uno que yo invertí. Y tiene 70.000 seguidores en Twitter y tiene a ver Telegram. 27.000 y le tengo un canal de anuncio. Bueno, aquí invertí realmente porque me gustó el proyecto y de hecho me fue bien. Aquí hice un por cuatro a la salida. Pero el motivo por que invertí en Animal Council fue porque este proyecto, a pesar de que no tiene tanta gente en Telegram y que solamente tiene un canal de anuncio, tiene o mejor dicho, tenía una idea muy original que es sobre conciertos, sobre hacer conciertos en el metaverso. ¿Ok? Entonces, básicamente me pareció algo bastante original que no he visto en ningún otro proyecto. Y bueno, me quise arriesgar a meterle a pesar de que Telegram no me convence mucho. Y funcionó, ¿no? Dice un por cuatro. Creo que ellos ponen aquí, si yo veo acá, a ver. Animal Council Sí, en los terminados, aquí ponen por 6.7. O sea, quiere decir que la persona que pudo vender mejor al momento de la venta, lo vendió en un por seis. Yo lo pude vender en un por cuatro. En el momento que sale la venta, se conoce el token generation event, un evento de generación de tokens, que donde salen los tokens al mercado, este, todo el mundo corre a comprar, o sea, o mejor dicho, a vender. Ya tienes los tokens en tu billetera, primero tienes que venir aquí al launchpad, reclamarlos, y después te vas corriendo al sitio donde se vende, que normalmente es en un exchange descentralizado. ¿Ok? Y entonces, bueno, yo logré un por cuatro, el que entró de primerito logró un por seis. El que lo hizo más rápido, digamos, logró un por 6.7. Pero aquí ven proyectos, por ejemplo, si empezamos el proyecto más atrás, por 17. Si vamos a ver este meta en evolución, vamos a chequear este, no lo he visto nunca realmente. Ese hizo un por 17, o sea, eso es una súper ganancia de lo que se invirtió, ¿no? Vamos a ver Telegram. Este me llevó directo a la comunidad, esto me gusta más, tiene 140.000 miembros, por eso hizo un por 17. Y si vamos al Twitter, debe tener también otro montón, tiene 140.000 miembros también en Twitter. Entonces, es un proyecto bastante grande, ¿ok? Y con muy buen potencial por el punto de vista de las redes. Vamos a ver entonces el sitio web, lo analizamos y con eso haríamos lo que queríamos hacer hoy, básicamente, y después entramos en una discusión abierta para lo que quieran preguntar. Es un Play to Earn también, aquí están los contratos del token, si va a estar el contrato del Metan y MT, evidentemente tienen dos monedas, una es Metan que ya salió y otra que se llama MT que va a salir después. Y este es el NFT, el contrato del NFT. Aquí habla un poco del Gameplay, vamos aquí al Team, ok, ya el Team no me gustó mucho porque ninguno muestra, o sea, muestran puros dibujos, ok, no hay una forma de contactar al Team, si ven aquí, yo no tengo forma de hago clic y no pasa nada, no está linkeado con nada, ah, este sí, pero este es un Advisor según ellos. C-Video en Atlas Dex, Advisor de Metan Evolution, Strategic Advisor, bueno, no sale mencionado, bueno, ese proyecto salió súper bien y tenía un montón de gente, pero por algún motivo el Team no está, no está a DOCS. aquí es donde lo van a listar y aquí están los teóricamente los partners. Entonces, Chima Capital, Chima Capital se lo podemos encontrar aquí, vamos a ver un momento, Chima Capital y Chima Capital, esta es la página de ellos y lo que buscaríamos aquí es esto donde dice Companies, todos los están de diferente forma, algunos dicen Portafolio, algunos dicen Investment, qué sé yo, pero básicamente Companies son las compañías en las que ellos han invertido. Y lo que buscamos ahí es ver si evidentemente en la lista de esas compañías aparece Metan Evolutions. Ok, entonces vamos a ver aquí esto está en orden alfabético aparentemente, o sea que Metan L ¿Cuál es el logo de Metan Evolutions? Eso. Bueno, aparece Metan Evolutions. Que no quiere decir que no, que no sean realmente, que no lo estén financiando a ellos. Puede que sí y lo que habría que buscar en ese caso si no aparece aquí es ir al Twitter de ellos y verificar si aparece algún Twitter o si no, irse al Telegram de ellos directamente de Chima Capital que puede ser Telegram por acá lo que tienen es el Twitter irse al Twitter y buscar en el Twitter a ver si en la fecha que estaba ese ¿Cómo se llama? Ese lanzamiento si hicieron alguna mención ahí porque si ellos realmente están invirtiendo al momento que se va a hacer la venta ellos van a hacer algún tweet sobre eso. Tenemos parece la venta de este proyecto ahora, ¿no? Ahora, la otra cosa que vemos aquí de Chima Capital es que tiene apenas 14.000 personas que no es una empresa de inversión muy grande que se diga. o sea que este meta de evolución salió bueno a pesar de los pronósticos básicamente. Ok, esto es importante Secure by Certic no sé si será verdad tampoco habría que verificar porque tampoco tiene un link. Certic es la compañía más reconocida en blockchain de certificación de contratos inteligentes. O sea, básicamente el contrato del token o el contrato del token principal de este proyecto ¿verdad? Es certificado por esta empresa por Certic ¿Ok? Y lo que hace Certic es examinar el contrato para ver qué vulnerabilidades de seguridad hay. Por ejemplo, hace tal vez un mes y medio yo estaba investigando un token que quería comprar de hecho había quedado o quedé en el white list del token o sea podía comprarlo ¿verdad? Pero cuando empecé a investigar dentro del audit la auditoría que hace Certic no era Certic era otra empresa que hizo la auditoría pero bueno empecé a ver la auditoría y en esa auditoría había un punto que decía el owner o sea el dueño del contrato puede parar las transacciones puede detener las transacciones eso quiere decir que el tipo se puede hacer la venta ¿verdad? Y todos nosotros compramos invertimos y al momento que nosotros vamos a hacer el TGE cuando hace la salida al mercado y nosotros queremos vender el tipo bloquea todas las transacciones y nadie puede vender se roban el dinero básicamente entonces ese tipo de cosas en el contrato es extremadamente peligroso Sí mirando la auditoría mirando la auditoría puedes verlo pero aquí lamentablemente en el CERTI o sea ¿cómo sé yo que realmente está certificado por ellos? Claro buena pregunta o sea yo sí, sí, sí 100% buena pregunta este ellos deberían tener aquí un link para su contrato que esté certificado si no lo tienen lo que se puede hacer es ir a su Telegram este es un canal de comunicaciones bueno en este caso sería más bien ir a su Discord porque en el Telegram no tienen cómo hablar con ellos pero en Discord siempre puedes hablar con ellos siempre tienen algún canal donde puedes hablar y en el Discord preguntar o decir que yo quiero ver la auditoría de CERTI y normalmente si ellos realmente lo hicieron te la van a mostrar y ahí va a salir la auditoría que va a ser certificado por CERTI en la página oficial de CERTI y va a salir la auditoría de hecho si yo fuera a comprar aquí en este proyecto evidentemente lo primero que haría es eso el proyecto anterior lo descartamos sin ni siquiera llegar a hablar de esto porque ya de una vez no me gustó la cosa del team que no tenía experiencia no me gustó la cantidad de gente que tenía y no me gustó tampoco lo de los inversores entonces por eso se descartó pero este específicamente pero puede suceder pero yo pudiese por ejemplo ir a la página de CERTI y ahí buscarlo vamos a ir a ver yo creo que no es tan fácil buscar pero puede que sí yo realmente no lo he hecho nunca para hacer con esto CERTI audit porque yo yo a mí cualquiera me puede mandar un link de un documento pero que me que me garantiza a mí que realmente sea de CERTI totalmente totalmente de acuerdo contigo por eso hay que verificarlo sí al momento que voy a invertir hay que verificarlo Security audit Service project a ver ¿cómo se llaman? metan metan evolución ahí está si lo hicieron no si lo hicieron porque apareció en el buscador no me lo dejaron no sé por qué no me dejaron abrir creo que ah no aquí está ya está abierto de hecho aquí está el proyecto ok metan evolución aquí está en la página oficial de CERTI o sea que efectivamente sí lo hicieron ok aquí vemos por ejemplo esto está bueno que lo podamos ver aquí tenemos cuáles son los problemas los findings lo que encontraron ellos de malo de seguridad en el proyecto ninguno critical eso está bueno un mayor bueno cero critical aquí dice all resolved pero no había ninguno un mayor dice no resuelto ok porque ellos encuentran algo y de repente la compañía lo resuelve informational tiene cuatro pero eso no es muy importante realmente hay que ver los mayor los critical y de repente los medium pero vamos a ver el pdf a ver cuáles son los los critical que tenía ahí vulnerability summary ok dice que tiene un mayor y si bajo aquí me va a decir cuál es el mayor entonces el mayor dice inicia el token distribution centralization privilege acknowledge quiere decir que ya la empresa sabe que tiene ese problema pero no necesariamente que lo resolvió si vemos aquí este es mtm03 vamos a buscar eso un momento mtm03 description ok y por 10 a la 26 token fueron enviados estatal ok aquí lo que me está diciendo es que 1 por 10 a la 26 token o sea una fortuna de token se enviaron a una cierta dirección cuando el contrato se se sacó esto por supuesto es un riesgo de centralización o sea que pasa con que una sola dirección tenga 100 millones de token que esa dirección puede mover el precio del contrato como le dé la gana ok puede manipular el precio entonces eso es un riesgo en el momento de invertir y en la recomendación dice recomendamos que el equipo sea transparente en cómo va a ser el proceso de distribución inicial de los tokens entonces ese no no hicieron nada esta este problemita que a mí no me convence mucho para invertir aunque vieron que el proyecto salió bien y los tipos no se lo robaron el hecho de que tengan la posibilidad o sea que hayan hecho esto tengan la posibilidad de manipular el mercado de hacer un desastre de robarle a todo el mundo no quiere decir que lo vayan a hacer evidentemente como en este caso no lo hicieron si vieron Meta en Evolution fue uno de los excelentes aquí porque hizo un ¿cuánto fue que hizo? un por 15 por 17 o sea si metías 100 dólares te ganabas 1700 ok este ese fue excelente pero a pesar de que tiene eso o sea quiere decir que los tipos a pesar de que tienen la posibilidad de hacer una manipulación de mercado no la hicieron dime si yo yo no tengo yo llego a esa página y miro que hay problemas ¿cómo voy a comprar? no tiene mucha diferencia yo no tengo nada bueno eso es lo que estamos intentando ver me está preguntando Nacín aquí mi amigo que si él no tiene mucha experiencia con esto y llega a la página y como sabe realmente qué es lo que qué es lo que mirar o qué tanto si tratar de entender qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta si bueno el proyecto salió bueno si porque lo que quiero decir es que ellos tienen la posibilidad de robarte con otro robot básicamente pongámoslo de esa forma o sea pero lo que yo entiendo es que en líneas generales todos tienen la posibilidad de robarte no no porque hay contratos claro dentro de la manipulación del contrato no porque qué pasa o sea cuando como fíjate la compra de los tokens tú la estás efectuando en un launchpad el launchpad tiene muchísima seguridad o sea por ejemplo voy a mostrar una cosa aquí yo vengo aquí yo bueno yo contribuí en siete pero yo realmente no contribuyé en siete fueron más pero bueno eso es lo que aparece ahí fíjense que este proyecto que está acá DEC KNIFE dice refunded y este proyecto que está acá Galaxy Blix dice refunded ok qué quiere decir eso que por algún motivo que al launchpad o sea a Trostpad que es este launchpad verdad no le gustó ellos decidieron devolverle todo su dinero a los inversores o sea que tú inviertes ahí y tú estás metiendo tu plata es en esta página en Trostpad tú estás confiando en Trostpad es donde estás metiendo el dinero tú no le estás dando el dinero a el proyecto ok no le estás dando el dinero a el Trostpad y Trostpad te lo puede devolver en cualquier momento entonces quiere decir que ellos no están agarrando un dinero inicialmente bueno si están agarrando un porcentaje cuando sacan su TGE pero después de eso no entonces ellos sacan el porcentaje correspondiente al TGE que si se los da el exchange a ellos pero el resto no hasta que a medida que se va liberando entonces quiere decir que el resto el exchange puede a voluntad o hemos dicho el launchpad puede a voluntad o no a voluntad sino después de un análisis puede decidir que lo va a devolver de hecho hay otro launchpad de los conocidos que se llama Safe Lounge yo también tengo cuenta en ese y este en Safe Lounge ellos tienen bueno quería mostrar Safe Lounge un segundito donde raya está Discord no no tengo abierto ya déjenme mirar el Discord de Safe Lounge en Safe Lounge ellos tienen todos los proyectos que han sacado y a veces cuando hacen un refund lo que hacen antes de hacer el refund es hacer una encuesta ok entonces en esa encuesta dicen miren vamos a hacer un refund quieren que hagamos un refund le preguntan a los inversores se le preguntan a cada una de las personas que invirtieron ustedes quieren que se haga una encuesta no perdón una votación es una votación y esa votación depende del número de token que tú tienes o sea si tú compraste invertiste más tienes más poder de voto y tú dices si yo quiero que devuelvan el dinero o no yo no quiero que devuelvan el dinero ¿no? entonces hacen ese tipo de cosas para verificar o sea que el dinero está relativamente bastante seguro evidentemente si el proyecto se va digamos el proyecto está todo bien y aparentemente los parámetros se ven bien y el exchange o el launchpad no ve que que ellos el proyecto quieran robar ni nada pues los tokens se van a entregar y si el proyecto después se fue al suelo ¿verdad? y el precio de los tokens se fue al suelo pues bueno perdiste plata eso ya no te va nadie te va a dar la garantía que eso no va a pasar pero que te roben no ahora volviendo terminando la pregunta tuya le disculpe que me estendí un poquito aquí este en lo que es el contrato hay una cosa bastante interesante con el blockchain con la cadena de bloques y es que tú puedes la cadena de bloques o los contratos que tú creas contratos inteligentes para estos proyectos tú puedes renunciar y normalmente se aconseja que el equipo renuncie al ownership del contrato ¿qué quiere decir que renuncie al ownership? que ellos entregan el ownership del contrato y el contrato ya no tiene dueño o sea ellos no tienen ningún poder adicional al que o más dicho no tienen ningún poder en absoluto sobre el contrato el contrato está ahí está cerrado e inmodificable y no tiene dueño ok cuando ellos todavía son los dueños ellos pueden modificar entonces esa es la parte que es más peligrosa entonces si tú ves digamos en la auditoría que en algún lado dice normalmente si ellos no renuncian al ownership la auditoría te lo va a decir pero cuando tú ves aquí en la auditoría entre los los findings ¿verdad? y normalmente te lo ponen como un mayor o a veces inclusive como un crítico ok y te dice no han renunciado al contrato y entonces si no han renunciado al contrato eso es bastante peligroso porque ellos pueden hacer lo que les dé la gana entonces eso es otra cosa que digamos si tú ves que la auditoría está todo bien y y que todo el resto de las cosas están bien y que no hay ningún finding que se vea peligroso pues hay una posibilidad razonable o más hay una seguridad razonable de invertir entonces bueno está buenísimo que esto tenga un buscador no sabía que lo tenía o sea que hay una forma fácil de saber si ellos dicen que están en CERT viste como yo enseño o sea me acerpe a ver ángel ¿me escuchaste? que dime perdóname que viste como yo enseño viste gracias a mí viste que hay un buscador ya te sé gracias gracias pueden hacer la idea todos crecemos juntos entonces bueno el básicamente esa es la forma de analizarlo yo voy a hacer un yo voy a armar para junio finales de junio creo un curso sobre NFT metaversos y preventos ok entonces bueno les voy a estar avisando de todas formas para que ya vamos a entrar más en detalle en todo esto y cómo analizamos el contrato y otro montón de cosas más pero básicamente las cosas a mirar son eso el equipo que el equipo esté DOCS o sea que tenga que exista el equipo que tenga fotos y no solo que tenga fotos que tenga la foto el nombre y que sea localizable en alguna red social preferiblemente una red tipo LinkedIn ok y que tenga buena cantidad de gente buena cantidad de seguidores perdón que no sean perfiles que se acaban de crear entonces eso ya me dice que el equipo más o menos está bien después ver que su token tenga una auditoría no tiene que ser por Certi puede ser por otras empresas pero verificar que esa auditoría no tenga nada raro ver que que tengan buenos inversores detrás y verificar de alguna forma si este inversor efectivamente si es real o sea si el equipo aparece en la página del inversor este Chima Capital por ejemplo a pesar de ser pequeño invirtió un proyecto como One Inch que es un proyecto muy reconocido este proyecto como Algorand por ejemplo ¿verdad? los que tiene invertido este bueno Blocktopia Blocktopia es uno de los metaversos más prometedores que hay bueno hay varios por ahí que se ve que ha invertido en proyectos interesantes ¿no? Edera que es otra red que está subiendo bastante bueno Polkadot y etcétera ¿no? o sea se ve que ha invertido a pesar de que no es tan grande el Chima Capital no tiene tantos seguidores ha invertido en proyectos bien interesantes no sé que es una compañía de inversión importante entonces bueno eso más o menos lo que les quería mencionar para la gente que llegó tarde un momentico déjenme hacer un pequeño repaso de lo inicial yo lo que dije al principio es que hay páginas como Trotspad y como Safe Lounge y como 20 páginas más que se dedican específicamente a sacar proyectos de ventas de preventas de criptomonedas y normalmente el 70 80% de esos proyectos son para juegos ¿ok? por ejemplo de lo que estamos viendo aquí este Animal Concert no es un juego es una una plataforma para conciertos en el metaverso ¿ok? esto es un juego 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 no esto es un juego Wizardia Metaware no Metaware creo que era algo para hacer ropa exacto hacer ropa vender ropa de diseñadores en el metaverso ¿ok? Metaware también está bastante interesante yo también tengo invertido de hecho aquí puedo reclamar ahora ¿y qué? y sí y el viernes yo creo que me toca por la noche entonces bueno si quieren abrimos micrófonos y tenemos libre conversación si hay alguna cosa de comentar en especial o si quieren algún otro tema en general del mercado lo que quieran ah bueno ya va perdón no terminé de decirles entonces básicamente yo selecciono uno de estos uno de estos launchpads ¿verdad? y digo que ok ya ok me parece que Trustpad tiene bastantes proyectos de hecho ellos han sacado 110 proyectos que han que han sacado que han vendido y de los que están viniendo hay 16 ¿no? o sea que me parece un proyecto interesante un launchpad interesante que tiene bastante cantidad de proyectos por venir ¿no? y si miramos Safe vamos a mirar Safe Lounge aquí es otro de los es otro de los launchpad vemos que Safe Lounge también tiene este bueno son los que están por venir ok tiene una buena cantidad de proyectos también vemos hay bastante proyectos por venir estos son los que ya muchos de los que ya han hecho tienen más de 29 páginas de proyectos que ya han fundado o sea que tiene también muchos proyectos entonces estos dos launchpad son interesantes entonces si yo decido invertir por ejemplo en Trustpad yo digo que yo quiero invertir aquí yo quiero tener la posibilidad de comprar estos proyectos decidir como vimos hacer un análisis decidir cuáles son los que voy a los que voy a comprar pero quiero ver cuáles son las opciones que tengo entonces yo voy a ver aquí que por ejemplo si yo invierto 3000 tepat yo voy a hacer el nivel chance que voy a participar en una lotería donde tengo 20% de probabilidad de ganarme el white list para el proyecto o sea de poder entrar a comprar el proyecto básicamente lo que quiere decir que uno de cada cinco proyectos voy a comprar ok entonces este evidentemente yo no lo quiero ni este de 30% tampoco o sea yo el mínimo que quisiera sería este el de 10.000 tepat que me da el nivel de afiliado y me permite estar 100% cuando no aparece nada aquí de lotería quiere decir que yo puedo entrar en cualquier proyecto el que yo quiera de los que anuncian aquí la otra cosa a considerar aquí es esto que dice 1x, 2x, 4x, 7x, 3x si vamos a los pools ejemplo los que ya se terminaron aquí dicen por ejemplo 1x para este pool para este proyecto específico fue 25.42 dólares quiere decir que si yo tengo un 7x yo puedo invertir 7 veces esa cantidad ok ahora ven que aquí fue 25 aquí fue 7.2 aquí fue 128 aquí fue 31 porque ese número varía porque eso es lo que es es un número que sale en función de la cantidad de personas que se registraron para comprar y el monto total que se va a comprar como ellos te garantizan la participación entonces básicamente se registraron 100 personas ellos tienen que asegurarse que esas 100 personas puedan comprar entonces de acuerdo a eso es lo que a ti te va a tocar para poder comprar ok eso es lo que es el x entonces de acuerdo a lo que tú tengas de posibilidad de invertir pues tú puedes ir por nivel de afiliado que es el más bajo que yo recomendaría que serían 10.000 TPAT que como vimos eran 1.300 1.400 dólares más o menos ok ese sería el mínimo que yo recomendaría y bueno si tienes más posibilidad de invertir más te puedes ir por nivel member que te da 4 veces el monto por nivel club que te da 7 veces el monto o los que siguen cualquiera de ellos entonces bueno depende por ejemplo el nivel club en este momento son 25.000 son 3.460 dólares ahorita habría que invertir 3.500 dólares para poder entrar aquí en nivel club entonces una vez que ya estoy en ese nivel ya pues ya está listo o sea básicamente yo lo que tengo que hacer es stackear digamos para llegar a ese nivel yo lo que tengo que hacer es stackear un cierto número de tokens los puedo stackear bueno a medida que lo stackeo a más tiempo 30, 60, 90 me aumenta el API que me pagan porque esos tokens me están pagando un porcentaje en el que no gano nada por ejemplo yo los tengo stackeados 180 días y esto me está pagando a mí un 17% anual 16.8% anual y de hecho aquí tengo 175 TPAT que me gané bueno de la última vez que reclamé y le puedo poner aquí restate rewards y bueno lo mete aquí de una vez o si de hecho restate rewards y ya y de una vez lo que voy a hacer es meterlo allá como ven me abre el metamask la billetera y me pide autorización para hacer el restate confirmar y ya está en eso trabajando entonces bueno esa es la forma de entrar en estos proyectos esa es la forma de invertir y su cephalo stake ok listo confirmado ya los está aquí el que antes tenía 25.084 creo y si miro ahorita tengo 25.220 están está aquí entonces esa es la forma básicamente de entrar en estos pools y y aquí ahora como dijimos si yo quiero verificar vamos a ver de las de las de las islas que vienen por ejemplo supongamos que yo bueno esta por ejemplo Animalia ok tiene 20% de besting esa estaría aprobada por el best ok porque está dentro del mínimo hay una por cierto en safe lounge hay una que viene ahorita que tiene 100% de best está súper buena porque quiere decir que si haces un por dos de una vez ya o sea lo que haga que sea por encima de por uno ya está ganando de una creo que esta esta next next esta de acá tiene 100% de best en el TGE esta va a salir el 26 de mayo y si miramos acá bueno este no este es el Telegram este es el Discord a ver el Twitter pero tiene 10.000 seguidores entonces no sé esta habría que analizarla bien a ver qué es lo que hacen y yo creo muy poquita gente realmente a pesar de que tiene 100% el TGE que probablemente el 100% sea una cosa para atraer a la gente porque tal vez no tenga mucha gente esta habría que analizarlo bien pero evidentemente lo que hay que mirar es esto cuánto me entregan por ejemplo este tiene 20% en el TGE este tiene 20% 15% aquí había algunos por ejemplo este que tenía 5% o sea ese yo no invertiría jamás ok de hecho yo no invertía un 0 o sea yo no invertía ahí por supuesto pero este tiene 5% que no es nada quiere decir que el proyecto tiene que ser un por 20 para que tú recuperaras inmediatamente y como vendes de 55 mil dólares han levantado solamente 7 mil y esta venta tiene aquí ahí nos dice la fecha que tiene pero yo sé que tiene por lo menos 5 días ok inclusive tan metaverse que analizamos que dijimos que no me gustaba tiene también 5% en TGE o sea que ya solamente con esto del besting ya está descartado ok entonces bueno eso es básicamente lo que quería hablar como les dije si tienen alguna pregunta específica o quieren que hablemos si queremos hablar del micrófono y lo conversamos Angelito una preguntita cuando cuando participas en el proyecto y sale la moneda del mercado ¿qué tienes que hacer? ¿reclamarla de allí y salir a un exchange descentralizado a venderla? correcto o sea por ejemplo aquí si tú te vas aquí donde dice claim tokens ok aquí me van a aparecer lo que ya yo reclamé ok por ejemplo de Nomadland todavía no he reclamado nada pero pero está por venir porque si está si aparece aquí en cero quiere decir que está muy cerca de aparecer tengo que chequear eso quiere decir que está a punto de salir los tokens probablemente mañana algo blocks ya yo reclamé esto esto reclamé esto y esto reclamé esto cuando venga la siguiente periodo de vesting que algunos de estos tokens te dan por ejemplo 20% inicial y después te dan 20% por mes durante 4 meses o te dan no sé 10% por mes durante 8 meses o etc depende cómo lo haga pero quiere decir que en los siguientes meses vas a volver a venir aquí le vas a dar el botón de claim ok y te vas a ir normalmente si el token es de Binance como ven aquí Binance Smart Chain te vas a ir directamente a esta página PancakeSwap ok y aquí vas a poner el token y lo vas a cambiar por lo que te parezca hay un token que se llama ADR que es un nombre bueno ahorita no tengo ninguno porque ya los vendí pero entonces si tuviera los ADR ahí yo los vendo por no sé por BNB o los vendo por BUSD o los vendo por no sé USDC o whatever o sea la moneda que yo quiera cambiarlo ¿no? entonces esa es el la forma digamos de rayos a Metagots interesante why I have that there voy a notar ese porque ni sabía que tienes ese token ahí son 122 dólares no sé ni qué rayos son Metagots Metagots suena ah no ya me acuerdo esa es una inversión para un proyecto que va que tiene buena posibilidad de crecer bueno anyway básicamente eso es lo que hago o sea agarro los tokens y los llevo para allá ahora ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el truco aquí? ¿cuál es el cash? muchas veces o normalmente no muchas veces no siempre cuando el TGE es el momento en que los tokens salen aquí en PancakeSwap o sea el momento en que los tokens salen aquí en PancakeSwap si tú quieres comprarlos si hiciéramos al revés supongamos que el proyecto este está recién saliendo y yo quiero invertir ¿verdad? entonces yo voy a comprar una cantidad X de de tokens ¿verdad? con una cantidad X de dólares ¿correcto? bueno yo voy a comprar no sé 100 dólares lo que sea y me va a dar tantos tokens y le doy swap y eso es básicamente lo que estoy haciendo es comprar ok una cosa que que es importante aquí de algún paréntesis es que al yo hacer swap de USDC a Metagot el swap se hace de esta forma de USDC a BUSD y de BUSD a Metagot ¿qué quiere decir eso? que estoy haciendo dos transacciones en la blockchain por consiguiente me van a cobrar doble comisión ok o sea que probablemente en vez de comprarlo con USDC como yo veo que BUSD perdón que BUSD si está conectado directo con Metagot ¿verdad? sea mejor comprarlo con BUSD mejor yo pongo aquí BUSD ¿verdad? y lo compro con eso y ahí sí piensa que aquí abajo no me sale nada quiere decir que estoy comprando directo BUSD con Metagot y voy a pagar una sola comisión ok esa es una parte importante entonces lo que estaba diciendo es que cuando el token sale aquí que yo lo puedo comprar por ejemplo sale hoy a las 11 de la mañana ¿verdad? en el en el Launchpad no me lo van a entregar a las 11 ni tampoco me lo van a entregar antes de las 11 me lo van a entregar a las 11 y 15 o a las 11 y media es decir después que ya salió ok o sea que yo no voy a estar en el momento exacto en que sale el token para comprarlo al precio que salga en la venta que a veces eso a veces es bueno eso a veces es mal a veces eso sale un precio alto y empieza a bajar porque hay gente que ya tiene tokens no me pregunten cómo porque no deberían pero bueno hay gente que ya tiene tokens y los empieza a vender y el precio empieza a bajar y cuando a ti te entregan los tokens lo que tardas en ir al 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 launchpad reclamarlos y después venirte a esta página a venderlos este ya hubo otra gente que los vendió y ya lo vendes a un precio menor ¿no? pero a veces como me había pasado a veces lo contrario que cuando voy a ver el precio está más alto que el precio de salida entonces eso depende a veces es malo a veces bueno ok entonces bueno eso sobre eso ¿alguna otra pregunta u otra cosa? no me pregunten cuando va a llegar no me pregunten cuando va a llegar el precio de 100 mil ajá el 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 por uno o el por cinco o el por siete que sale en la página de launchpad que te permite es lo que te permite comprar de ese de ese de ese proyecto en particular o sea tú nos mostras que sea por ejemplo 1x 25 dólares entonces si yo estoy en la categoría una categoría alta que me deja comprar hasta por siete quiere decir que yo puedo comprar 25 por siete veces la moneda eso eso es correcto eso es correcto ese ese monto normalmente te lo ponen por ejemplo este que va a ser para el 30 de mayo evidentemente todavía no sabes cuál es el el monto de hecho ellos tienen un periodo de registration que dice registration open zoom cuando se abre el registration normalmente la registración dura como dos días si ves aquí el registration del 28 al 30 o sea que ya el 28 a las 11 de la mañana te puedes registrar como o registras tu interés de comprar este proyecto te dice si estoy interesado y te registras y el registration lo que hace es hacer una transacción en el blockchain en la cadena de bloques y marcarte como que esa dirección de Ethereum o sea tu dirección perdón de Binance tu dirección está registrada para poder comprar o está autorizada para comprar entonces ya lo único que tienes que hacer en el momento de la compra es darle al botón de comprar cantidad que quieras comprar entonces ahí se registra todo el mundo cuando termina el registration empieza a las 8 UTC si te fijas el registration termina el 30 de mayo a las 8 y la venta comienza el 30 de mayo a las 11 o sea 3 horas después en este momento que termina a las 8 UTC a las 8 y un minuto ya te aparece cuánto es el por 1 te va a decir por 1 o tanto entonces ya tú sabes que tú tienes un por 7 tú vas a poder invertir 7 veces eso ok bien entendido déjame ver si en lo que yo contribuí aparece el cuánto era creo que sí ajá sí por ejemplo este aquí dice que yo bueno yo tengo nivel club 7 por yo tengo alocados o sea yo tenía allocated para comprar 5.927 ok y yo compré 2.500 bueno en este caso es porque el nivel me subió después básicamente me di cuenta que con un poquito más de destaqueo llegaba a este nivel y lo subí entonces yo estaba en otro nivel antes que lo máximo que podía comprar es esto y esto fue lo que compré pero básicamente el 7 por aquí está el 1 por aquí está la location aquí está location 1 por 25 euro location 3 por 76 lo que yo invertí aquí fueron 76 dólares que es un 3 por a pesar de que dice 7 por como les dije yo subí después el nivel después de que compré esto siempre por eso no sale y las otras cosas importantes aquí que después las veríamos en el curso si están es por ejemplo bueno aquí cuál es la cadena de bloques este fue hecho en Polygon en este caso como este es hecho en Polygon aquí hay una página de reclamar aquí dice claim page yo me voy aquí y bueno ahí me está pidiendo por supuesto meta más que cambie para Polygon le pongo aprobar y aquí tengo si yo quiero reclamar ahora tengo una cantidad para reclamar hay que reclamar y eso me va a ir le doy aquí claim me va la billetera ok le doy confirmar y voy a reclamar no quiero reclamar ahorita yo tengo una fecha específica para reclamar porque este proyecto ya yo vendí la parte inicial fueron estos 200 y pico y ahora está haciendo un best-in diario entonces yo lo estoy dejando como una semana completa y al final de la semana reclamo y los vendo evidentemente bueno que más si quieren saber algo más este ah bueno una vez que yo compro el proyecto o sea que yo compro invierto en el launchpad evidentemente yo tengo que saber cuándo es el TGE y a qué hora y normalmente para eso lo que voy a buscar es directamente las redes sociales del proyecto donde invertí si yo me voy si yo me voy a algunos de los proyectos que invertí este yo voy aquí a una de las redes sociales de ellos bueno evidentemente donde pueda hablar o sea telegram o discord verdad y voy a preguntar mira cuándo es el TGE cuándo sacan la venta de los toques para ver para estar pendiente el día y la hora en que tengo que estar ahí para hacer la venta lo antes posible eso sí yo recomiendo que la venta la hagan lo antes posible yo en varias ventas me he tenido que parar 3, 4 de la mañana para vender los toques pero normalmente eso es te paras lo vendes y a los 10 minutos ya me acuesto de nuevo entonces bueno eso es todo lo que les quería hablar no sé si tienen alguna otra pregunta Carlito estás muy callado hey Angelito buenísimo de todo lo que de todo lo que está bueno no tenía idea oíste está buenísimo bueno me alegro el dinero que tú pones en el en el en el launchpad le estás haciendo staking y te van a pagar las regalías por tenerlo ahí eso es correcto este si tú ves yo llevo aquí un control de lo que las preventas que he hecho verdad lo llevo en un excel y tengo aquí las que están por venir por ejemplo esta viene mañana este fresh cut sale mañana en Polkastarter ese es otro launchpad diferente que no lo vi y el besting es 100% al TGE o sea pero esta es la venta yo todavía no estoy muy seguro si voy a comprar o no en ese pero bueno estos son los que ya compré normalmente los que pongo estos que están aquí son los que ya 100% recuperé estos fueron porque fueron refunded porque yo empecé a invertir esto hace como un mes y medio entonces como realmente te dan 20% ahorita o 25% ahorita y el resto te lo van dando en los próximos 3, 4, 5, 6 u 8 meses pues todavía un montón de proyectos en los que he invertido y todavía no he recuperado mucho pero en la mayoría de acuerdo a la cantidad de tokens que he vendido o en la mayoría no en todos de acuerdo a la cantidad de tokens que he vendido estoy ganando plata o sea estoy ganando un por 2 un por 3 un por 4 ahora hay que esperar evidentemente al mes y al siguiente salida por ejemplo este es todos los días y yo reclamo dos veces por semana este va a ser el 23 de mayo 27 de mayo 29 de mayo entonces tengo que estar pendiente esta fecha para cuando va a ser la siguiente salida de los tokens la salida de la próxima cantidad de tokens y esto es lo que yo veo verdad si queremos sacar un poquito las cuentas para ver que es lo que estamos ganando por ejemplo vamos a poner estos que ya se pagaron por completo o mejor dicho que ya se terminaron de entregar o si no se terminaron de entregar ya se pagaron eso es lo que significa todo esto aquí en verde es que ya se pagó por completo y esto que está aquí arriba ya se terminó de entregar en este se perdió plata como ven pero bueno en 100 dólares recuperé 91 este si sumamos esto de aquí tenemos 768 dólares si yo sumo esto de acá tengo 979 dólares o sea ahí tengo 200 dólares ganados en esos proyectos y como vemos a Droverse todavía le falta de hecho a Droverse le falta faltan por entregarme 60% 20% por los próximos tres meses ok o sea que todavía me falta por aquí por entrar más plata y este de aquí Metaware que era el de la ropa la ropa para los metaversos este ese es un best-in diario o sea todo este le falta un montón pero sin embargo ya está pagado a full aquí voy sumando las ventas que voy haciendo y esto evidentemente va a ir incrementando lo mismo aquí y ya tengo dos 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 cantidad de token que me entregan y están vendidos entonces esto lo que yo veo es que es una fuente de ir generando ingreso más o menos acumulativa ¿por qué? porque evidentemente van saliendo proyectos nuevos voy invirtiendo en proyectos nuevos y se van juntando los meses de los proyectos anteriores por ejemplo yo sé que hay un proyecto que en mayo me entregan tokens hay otro que en junio me van a entregar tokens estoy comprando más proyectos en mayo o sea que en junio van a aparecer más tokens todavía etcétera y eso va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo entonces yo veo aquí una inversión que va a estar generando durante un buen tiempo y aparte los tokens como dijiste tú Alfredo este están ahí guardados y están generando un interés que bueno es posible que después los vendas y pierdas plata pero se supone que ya ganaste en las pre-ventas Angelito usualmente esos lanzamientos de esas monedas se dan en tiempo cero o en el día o en un TC cero o en qué hora del día se ah no depende del proyecto depende del proyecto porque como te digo yo algunos los he tenido hay algunos que han sido súper cómodos no sé 9, 10, 11 de la mañana y algunos que han sido a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana o sea depende realmente del proyecto depende de donde esté ubicado el proyecto el lanzamiento el lanzamiento de la moneda o sea el TGE como si cuando tú lo vas a vender es a la hora que le dé la gana al proyecto ahora en el caso de cuando tú lo vas a comprar por ejemplo para el caso de otros PAD como vimos tienen una ventana de 5 horas para comprar desde las 11 AM hasta las 16 PM UTC lo cual te da un buen rango a comprar bueno las 11 AM son las 7 de la mañana aquí en Florida ¿verdad? o sea que de las 7 de la mañana hasta el mediodía tú puedes comprar a la hora que te dé la gana básicamente ok bueno sacando los últimos 20 minutos porque ahí si se abre al público ahí puede ser que te quedes sin nada o ah te puedes quedar por fuera aún cuando esté te puedes quedar por fuera si si compras en los últimos 20 minutos sí oh ya de hecho normalmente cuando llega a las 4 horas y 40 ok tú ves que aquí esto esta cosa rosada que tú ves aquí verdad que está toda llena normalmente empieza en cero y se va llenando a medida que se va vendiendo hasta el 100% de los top y tú ves que cuando llega a las 4 horas y 40 está por aquí por algún lado y muchísimas veces sobre todo cuando el proyecto es bueno a las 4 horas y 41 ellos están siempre o sea que si te olvidas de la hora y llegas a los últimos 20 minutos hay alta probabilidad que te quedes por fuera oh ya y qué tiempo hay 4 horas es muchísimo mucho para comprar sí más que suficiente pero cuando yo compro la moneda cuánto tiempo pasa hasta que la pueda vender porque hay un tiempo para registrarse y comprar y el proyecto usualmente que son 5 días un mes tres meses el día normalmente el tiempo que pasa hasta que puedas vender ese 20% que te entregan o ese 30% o lo que sea normalmente en la mayoría de los proyectos no pasa una semana oh normalmente pero este hay proyectos por ejemplo hay un proyecto específico que yo no invertí pero yo sé que tenían como 3 meses retrasando el TGE y lo que hizo el Launchpad fue que le devolvió la plata a todo el mundo porque no va a estar retrasando mucho chau y le quitó el proyecto y revolvió la plata pero normalmente es bastante rápido es relativamente rápido o sea yo te digo que normalmente es menos de una semana puede ser que tarden 2-3 semanas ahorita con la bajada del mercado hay algunos proyectos que han retrasado la salida ok pero pero normalmente es eso no pasa mucho entendido chévere entonces bueno eso es básicamente lo más que he estado haciendo yo he estado tengo como estoy como 5 launch maps diferentes en Trust Pattern en Safe Launch en otro que se llama Bean Starter en Polka Starter y 4 de los super diferentes y uno de NFTs también entonces estabas invirtiendo en eso en los proyectos que considero que son interesantes y analizando y eliminando los que me parece que no por ejemplo de los que vienen aquí tan metaverse no voy a invertir eso ya está decidido ¿tú coges y evaluas todo lo que está ahí en la lista y sí yo vuelvo absolutamente a todo eso porque al fin y al cabo es una inversión aunque sean 100 dólares no es mucho lo que estoy invirtiendo pero bueno o tal claro porque más o menos el monto es ese lo que estás viendo son montos alrededor de de 100 fíjate aquí lo que he invertido 77 100 23 230 260 este porque es Safe Launch porque Safe Launch no te pone un límite Safe Launch es un poco diferente porque no te pone un límite tan chiquito como es más yo podría haber invertido que 400 o hasta 500 800 creo que era el máximo entonces son límites bastante más altos aquí Mecamorfin 237 este salió buenísimo también Mecamorfin pero fíjate que las cantidades son relativamente pequeñas ¿y tienes harto proyecto? sí hay un montón hay un montón y considera que estos son los que invertí yo y hay un montón más que yo no invertí pero bueno yo pienso que es una forma interesante de bueno una forma interesante de invertir donde el riesgo no es tan alto porque las cantidades tampoco son muy grandes de hecho si vemos aquí yo empecé más o menos estamos en mayo yo empecé en marzo pero empecé como a mediados de marzo ok y si yo veo aquí hasta acá tengo 2.800 dólares invertidos y recuperados hasta ahora 1.500 pero tenemos que tener en cuenta que hay muchos de estos como por ejemplo Chainport que ni siquiera ha salido ni siquiera puede vender todavía va a salir en mayo o junio pero Chainport es un proyecto muy muy bueno no me preocupa mucho la verdad que estén retrasados el proyecto como proyecto es bueno este Solos Meta por ejemplo tampoco he vendido nada este Ok Let's Play tampoco he vendido nada entonces hay varios que todavía no he vendido este tampoco he vendido Breeders porque todavía no sé cuándo va a ser el TG todavía no han anunciado entonces más o menos eso o sea si estoy invirtiendo más de lo que hasta ahora he cobrado pero al final si estoy ganando porque los otros son inversiones que todavía no se han digamos materializado que me entreguen los toques yo creo como te digo que es algo a mediano plazo yo estimo que de aquí a tres o cuatro meses yo debo estar ganando fácil más de mil mil y pico de dólares con estos ya con la cantidad de proyectos que tengo Tomás si la cosa va muy buena evidentemente si el staking que le pones al lado espacio se acaba ¿puedes seguir participando o obligadamente no no tiene que restaquear tiene que estar bloqueado sí o sí tiene que estar restaqueado sí o sí de hecho cuando tú te registras en Trustpad cuando yo me registro en un proyecto por ejemplo no hay ninguno para registrar pero si hubiera alguno que me deje registrar yo lo voy a registrar ¿verdad? este me bloquean los tokens por 21 días o sea me toquen le faltan dos días para para salir o sea suponte que mañana ya se me acaba el staking tengo yo lo staké por no sé cuánto tiempo pero ya mañana se acaban digamos ya mañana los podría sacar en el momento que yo me registro en un proyecto me lo bloquea por 21 días a partir de ese fin ya que no los puedo sacar básicamente yo digamos que los tokens que tengo metidos aquí los 3 mil y pico dólares esos que son ahí que son eran bastante mal lo que invertí como 7 mil pero bueno se tiró una bajada más o menos pero no importa pero digamos que los tokens que invertí ahí yo los considero como inversión a largo plazo ¿verdad? en el cual yo digo bueno yo voy a ganar plata con las preventas y yo voy a tener fe en que esta página que la veo bastante movida y bastante buena va a seguir perdurando en el tiempo lo suficiente como para que cuando ya yo vaya a sacar los tokens valgan lo que valga me da igual si gano o pierdo plata porque ya gané suficiente con las preventas ¿sí? ¿se entiende eso? Miren por ejemplo las anteriores de alguna de las anteriores miren por ejemplo Polka Fantasy 65 por Blocktopia ese les comenté hace poco que era uno de los proyectos más de los metaversos más prometedores que hay 713 por si hubiéramos Blocktopia por supuesto yo lamentablemente no pude entrar en este este fue mucho antes que yo además fue el 6 de octubre del año pasado que se vendió Blocktopia este pero Blocktopia la location en 1 por era 11 ¿verdad? o sea que si yo hubiera estado en el nivel más básico de aquí en el que solamente puedo comprar un 1 por hubiera comprado 11 y hubiera hecho 11 por 700 se hubiera invertido 11 dólares y hubiera ganado 7000 ¿sí? es una burrada una barbaridad una barbaridad pero te digo si yo hubiera visto Blocktopia en su momento porque yo cuando vi el proyecto de Blocktopia yo quería entrar ese metaverso es increíble si tú ves las imágenes y lo que hacen es fabuloso y yo no tenía ni idea de esto que les estoy contando yo no lo sabía yo no lo conocía si lo hubiera conocido yo hubiera entrado en Blocktopia seguro de cabeza y era muy fácil entrar porque era meterse en el Trospat y ya ¿entiendes? ves un súper proyecto como Blocktopia sabes que va a aparecer en Trospat aunque tú no estés metido en Trospat yo le meto la plata a los 3.000 constructores que hagan falta y los estaqueo y compro ok y fíjense que ya le hubiera metido 3.000 dólares de estaqueo y ya me gané 7.000 en la venta o sea ya se pagó entonces básicamente lo que también yo bueno como yo creo mucho en el mercado de cripto yo también tengo fe en que van a aparecer muchos proyectos como estos que estamos viendo aquí 26 por 87 por 107 por 65 por 32 por ¿no? o sea inclusive los 18 por son buenísimos por supuesto entonces con varios proyectos esos que te salgan pues ya prácticamente recuperaste lo que metiste en el en el stacking ¿verdad? y cuando ya pues de repente pasen de moda los idos o hay otra cosa que haga más plata en el en el mundo de las cripto pues entonces nos diremos netbeard es uno es otro metaverso muy 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 con muchísimo o sea con muchísimo fomo de hecho netbeard en 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 discord no sé por qué no tienen discord aquí pero en discord tenían aquí no sé por qué tienen poquita gente en telera pero yo sé que en discord ellos tienen 150.000 seguidores una cosa este es un super proyecto también y son un por 50 yo sé que en la ido aquí lo veo por ejemplo y si tú por casualidad mantuviste algunos token de esos ¿no? en la ido o sea tú lo compraste aquí a 0.15 dólares y el token llegó a valer 7.33 ok un 4.700% o sea con 10 dólares te haces 47.000 ¿no? para que tengan una idea de lo que es un 4.700 no 4.700 perdón 4.700 o me peleé no sé 4.000 100% 40 veces 100% son 4.000 por 10 sí 40.000 con 10 dólares 47.000 carlito carlito me vas a decir algo antes creo que te corté no no está bueno lo que sí es que invertiste los casi que 3.000 dólares ¿no? sí aquí entró para invertir más no recuerdo el monto pero yo creo creo que fue por los 10.000 fácil uff ok y ahorita valen 3.000 y pico pero bueno no me importa o sea yo sé que se volverá a subir y y de paso que ahí van a salir van a salir proyectos interesantes aquí pero digamos ahora que el mercado está más bajo es un excelente momento para entrar en estas cosas tú puedes entrar aquí ya tú puedes entrar aquí por 1.400 dólares y tienes un nivel relativamente decente bueno aquí tienes un por 2 o si te vas con este de 15.000 que yo aconsejaría hacer el esfuerzo y tú llegar al de 15.000 porque ya en 15.000 tienes un por 4 claro un por 4 que ya es bastante más interesante 15.000 son 2.100 dólares con 2.100 dólares invertidos en este momento yo no creo que la moneda baje muchísimo más que eso por más que siga bajando el mercado un poco siga el mercado bajista no sé que tanto más baje pero bueno el asunto es que independientemente que tanto más baje con 2.100 dólares ahorita entras con un nivel que puedes comprar 4 por ok y con un 4 por de no sé de la cosa esa de Blocktopia que bueno que fue una locura tienes 28.000 dólares con invertir 44 claro los que estaba revisando los que hay en OKX o en Binance por ejemplo los Launchpad o los Jumpstart pues sí generalmente hay un buen análisis pero generalmente los locks son de un año o más claro ya con un lock tan grande es extremadamente arriesgado y recuerda es una cosa aquí bastante importante o sea como les dije el 70% tal vez hasta el 80% de los proyectos que aparecen en los Launchpad de este tipo de Launchpad son juegos y los juegos normalmente con excepción de juegos como bueno Blocktopia no es un juego es un multiverso pero de juegos como no Network tampoco pero bueno hay juegos por ahí como decir Star Atlas o o juegos así que son super mega increíbles con excepción de esos este y Luvion es otro con excepción de ese tipo de juegos este la mayoría nos duren mucho o sea se mueren muy rápido entonces no te vas a poner en una cosa que te va a bloquear los tokens por 8 meses porque a lo mejor vas a terminar cobrando el 1% lo que invertiste o el 10% ok ok entonces bueno eso es y como dije voy a hacer un curso pronto en junio que yo creo que como está el mercado ahorita de aquí a junio si Dios quiere vemos una cosa un poquito más para arriba y y ahí vamos a hablar de NFTs y metaversos también Carlos no sé si sabías que HSBC compró una tierra o no compró una tierra no hizo una sucursal en en Sandbox acá no 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 sabía bueno eso te dice o a mí por lo menos me dice qué token compraría yo ahorita en este o cuál es uno de los tokens que compraría en este downmarket de San pero no lo agarró no me cambió el gráfico ahora sí o sea está un excelente momento para comprar de San excelente momento para comprar y y esta cosa mira fácil aquí tienes un por 6 ¿verdad? si llegara así cuando llega toca por 7 ha sido por 6 tocando el máximo de nuevo pero o sea el all time high pero yo mira con una sucursal del HSBC y con lo que representa de Sanbox que es uno de los metaversos más nombrados yo diría que esta cosa va a ser fácil un por 20 de ese precio ¿y entre Sanbox y de Centralam? yo le metería 50 y 50 porque de Centralam de Centralam como te dije no recuerdo ahorita quién pero por lo menos en un par de veces no sé si te acuerdas Carlos que hubieron conciertos anunciados en de Centralam sí 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 verdad pero no me acuerdo no te acuerdas quién fue yo sé que uno fue una cantante y es más me parece que claro Paris Hilton estuvo en Centralam de hecho sí Paris Hilton estuvo en Centralam y no sé quién más o sea que hubo otro cantante más entonces de Centralam hace hasta conciertos o sea de Centralam no sé si me entra la página por cierto yo tengo cuenta ahí pero de Centralam aquí está de Centralam esa es la página sí está pues bueno todo va a depender del precio de Bitcoin hasta donde llegue ah tengo que bajarlo no no me pone a bajarlo yo lo tenía antes que raro yo creo que lo cambié antes no había que descargarlo que decías tú Carlos bueno que no que depende del precio de Bitcoin para ver si entrar ahorita o todavía bueno si estás haciendo DSA pues otra cosa yo generalmente ubico siempre el fondo o sea pues para mí creo que en 25 mil hay un en 25 mil creo que hay una resistencia importante ¿no? en 20 25 mil 22 ¿20 cuánto? 22 mil tengo yo una ah 21 mil bueno sí ahí yo lo he tomado en Screen Show al análisis que le tengo yo a los gráficos de 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 una semana de lo mando pero alrededor de 22 tengo yo el 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 suicido si vas a eso ¿cuánto tiempo te has tuve en esto Alfredo? ¿cómo le invito? dime ¿cuánto tiempo tienes tú en esto de cripto de invertir en cripto comprar en cripto y eso dos años negrito yo empecé en pandemia o sea que empezaste ah pero dos años bueno dos años empezaste en una época relativamente buena porque de hecho pasaste por un periodo bastante bueno de su vida pero yo lo agarré desde el 2017 y en el 2017 una buena subida al final del 2017 porque yo lo compré de hecho compré algo de Bitcoin no mucho porque no tenía mucho capital compré algo de Bitcoin en el 2017 a tres mil y pico a tres mil setecientos hice una segunda compra a cuatro mil y pico hice una tercera compra siete mil y creo que la última fue como a diez mil una cosa así y después volví a comprar hace poquito a treinta y pico mil pero pero básicamente 2017 lo que fue 2018 2019 fue fue Beer Market ¿no? y hasta parte de 2020 entonces y nosotros nos mamamos yo no me mamamos yo no me mamamos ese Beer Market completico o sea yo tenía mi wallet al final del 2017 era una cosa hermosa ¿no? o sea todo verde y como un por diez en la wallet no sé un montón de plata y después empieza a baja y baja y baja y baja y baja y baja y yo no quise vender nunca porque no quiero venderla porque está bajando y bueno y ahí se quedó y ahí me aguanté hasta ahorita no yo aguanto yo no voy a vender nada no yo ya yo ya aprendí perdí el umbral de salida de todas las monedas o sea ya todo lo tengo mejor porque todo está en por eso por eso yo también lo tengo en Hall todo no si yo toca Hall de plazo pero no Carlito no es bueno para el Hall ¿verdad Carlito? yo me yo me que Carlito no es bueno para el Hall no es bueno para el Hall no es bueno para el Hall yo invertí que como como cuatro mil dólares pero eso desde que nos conocimos Ángel y entré en mayo del 2020 ajá y todo a Hall al día de hoy de lo que se compró ahí sigue y lo demás pues fueron los cerdos ¿no? básicamente claro los cerdos agarramos unos buenos nosotros ahí con Carlos agarramos unos buenos buenos sí ya de ahí cuatro mil dólares otro de dos mil sí yo creo que en el hice unos cuarenta acá por ahí claro así fácil cuarenta mil fácil cuarenta porque hubo uno como de quince mil me parece diecisiete mil una cosa así una locura ese no fue el de el de protocolo ese que yo odiaba el de Ampleford sí el foro ese mismo ¿no? sí ese fue muy muy cómico porque esa moneda yo la odiaba yo le decía a esta gente no me hablen de esa moneda hermano que la detesto porque la había metido no sé veinte dólares ¿verdad? y como tiene como tiene un protocolo que si la moneda sube de precio te quitan monedas para mantener todo el monto igual teóricamente o sea quiere decir que si yo tengo veinte dólares en moneda la moneda sube y debería tener treinta pero no ahora en vez de tener treinta sigo teniendo veinte pero tengo menos monedas y después si la moneda baja no me dan más monedas entonces yo decía pero esto es una porquería hermano menos mal que le metí nada más que veinte dólares bueno después me dieron un airdrop de diecisiete mil dólares y dije coño la amo la moneda esa una locura de un airdrop cuando fui a hacer el precio yo no puedo hacer yo soy un regalo del cielo hermano qué moneda se llama la de la eirdrop era Ford y la otra era cómo se llama la otra no pues las dos eran Ford digo es Ford y Amplford el token de gobernanza ah ok sí una Ford y luego salió el de DYDX que también ese lo agarré entonces ah no yo digo DYDX no ahí sí yo no estaba sí entonces ahí Tommy Hall está en Stacking ADA está en la Edalus general no hubo ningún airdrop como el de MemeCoin ¿no? ah sí no lo agarramos pero agarró ese de la piña eso fue una locura ¿cuánto fueron? 200 mil 200 mil dólares más o menos wow ¿qué tal? ¿cómo te regalas? ¿cómo? los que hayan comprado en APEC en APECoin ¿no? ah bueno en APECoin Dios ese también hubo unos esos otros fueron de de 100k para arriba sí aquí lo que pero es que estás metido en este mundo aquí salen oportunidades increíbles más el que logró meterse en ¿cómo se llama esta vaina de Elliot? ¿cuál? el proyecto ahorita de Elliot uno de los de los tipos que yo sigo en Twitter ya veamos un segundo te digo cuál es el proyecto el que logró meterse ahí esa gente se hicieron millonarios y y los los NFTs cuando ellos los recogieron eh fueron ya Elliot Neotokio se llama Neotokio este proyecto ¿verdad? cuando salió es de este tipo de Elliot Trades cuando salió el proyecto regaló los NFTs y tú lo único que tenías que pagar era la comisión de Ethereum ¿ok? ahora solamente para que tengan una idea Neotokio Citizens eso fue lo que regalaron fueron 2000 mira el Floor Price y te digo ese Floor Price a 6.3 Ethereum está regalado esta vaina estos estos citizens esos Neotokio citizens llegaron a valer eh como han dicho llegaron a valer si 250 mil dólares cada uno y a los holders de estos citizens ¿verdad? o sea los que tenían los los NFTs estos les dieron eh un airdrop unas tokens no han dicho les dieron un airdrop unos tokens que era equivalente a 500 mil dólares o sea básicamente con un pago de una comisión de Ethereum que eran no sé 40 dólares ¿verdad? los tipos se ganaron 750 mil dólares imagínate de hecho te digo que esto está tentador de comprarse un bicho de estos ¿pero y hay un proyecto detrás de o solamente es un coleccionable no es un proyecto bastante interesante es un metaverso realmente pero tiene unos contactos muy interesantes ese tipo es multimillonario que lo hizo el Elliot Prates y tiene unos contactos muy interesantes y de hecho te da white list por ejemplo si yo hubiera tenido un citizen de Neo Tokyo ¿verdad? yo hubiera tenido white list para Play Imposters que es otro proyecto que salió que también si miramos un momentico aquí Imposters para los que tenían white list para los que tenían white list en la oficina ya llegaron por acá ah bueno dale Carly solamente quiero comentar esto bien ves este Imposters son los Allianz los Allianz ya están en 1.45 que interesante ya me salió gratis Imposters Imposters Imposter Genesis Allianz estos son los Allianz son los que yo compré sí estos bichos estos costaron para los que tenían Wellies o para los que teníamos Wellies 0.6 y bueno aquí están 1.45 pero se bajaron llegaron a 2.2 iban a volver a subir evidentemente cuando subo el mercado pero el que tenía el 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 de Neo Tokio podía tener Wellies este de una vez eso está bien bueno hay un montón de oportunidades ahí lo que pasa que hay que